Hola, soy Héctor Alexander y hoy es un día muy especial porque Erika Hernández Parra, una maestra de Educación Física de Veracruz, nos comenta cómo ha implementado la estrategia de los niveles neurológicos para incrementar en los niños el trabajo motriz y cómo ha implementado el POP para el desarrollo de valores y fortaleza y nos refuerza en nuestras convicciones y valores. Esto nos alegra y por eso las admiramos a todas las maestras y a todos los maestros por el esfuerzo ese que hacen. Este video es de agradecimiento de parte de la Escuela Internacional de Coaching de Jalapa, de parte de Norma y para mí. No solo transmiten esa energía y ese entusiasmo, sino que transmiten la alegría de vivirlo. Muchas gracias. ¡Gracias!